Y llega a ustedes como comunidad urraeña una iniciativa de Aopur Televisión. Llevar hasta sus hogares las tradicionales novenas navideñas desde diferentes sectores. Abarcando varias zonas, tanto urbanas como rurales, de nuestro municipio. No se las pierda todos los días a las 7 de la noche. Vive la Navidad con Aopur Televisión. Donde es... ¡Primero de nuestro! ¡Gracias!